Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy os traigo aquí redactadito para el resumen un, como digo cariñosamente, crimencito. Un crimencito. Besito rolando. Que lo digo con todo el respeto. Lo digo así como para quitarle hierro. Que a nadie le gusta que haya crímenes. Pero los que hay, pues a mí me gusta documentarme y me gusta explicaroslo. Y los pedís mucho, de hecho. Decís que os va bien, que os gusta, que os parece interesante. Así que pues yo sigo de momento. Espero que este esté resumido de lo mejor que pueda y que os entretenga. Un besito a todos y muchas gracias por aguantarme. Era el 14 de febrero de 2011 en Logrosan, un pueblo de la provincia de Cáceres. Un besito de Aviching, que es de Extremadura. Y ya no saludo a nadie más, perdón. Total, que era de madrugada allí en Logrosan, Cáceres, España. Un hombre recibe un tiro mientras duerme. La mujer y el hijo explican que les ha despertado de repente un ruido enorme. En el primer piso vivían en una casa de dos pisos. En el primer piso dormían él y su mujer. Y en la otra punta del pasillo de ese primer piso dormía el hijo. Con el perro, el hijo que tenía 28 años. La víctima es un empresario conocido. Pero no tiene que se sepa enemigos, ni cuentas pendientes, ni historias raras. Entonces, en el pueblo de Logrosan, no sé por qué he repetido el resumen, perdonadme. Esto es lo que pasa por no editar y por tomar mis notas así aleatoriamente. Perdón. Sigo explicando, ¿vale? La mujer y el hijo cuentan que les despertó el estruendo del tiro. Según declara Rosa, la mujer, se despiertan completamente a oscuras porque así dormían. Se despierta con el tremendo ruido que no saben qué es. La mujer se levanta, tropieza con algo que había en el suelo. La mujer, cuando va a salir al pasillo, se encuentra de frente con su hijo José Carlos, que viene hacia ella a ver qué pasaba. Pero al verla, se da la vuelta, camina hacia su habitación y vuelve a salir con una escopeta. Él explica a la policía que a través de la luz del pasillo puede ver que en el suelo de la habitación de los padres hay una escopeta que es con lo que se acababa de tropezar Rosa, la mujer. ¿Recordáis que hace un momento he dicho que se ha tropezado con algo en el suelo? Pues era la escopeta según él. Y entonces al ver esto, decidió dar marcha atrás por el pasillo, ir a su habitación y coger una escopeta para defenderse. Ya que como era cazador, tenía dos escopetas de manera legal en su poder. Una de caza menor y otra de caza mayor. Y con la escopeta fue a la planta baja. Declara que lo primero que vio es la puerta de la entrada abierta de par en par. Y dice que también se fijó en que los cajones de una cajonera de la entrada estaban medio abiertos. Y se dio cuenta de que faltaba un sobre con unos cuatro mil euros. Dice que su madre había dejado anoche allí, porque era de la caja del cierre de un restaurante que poseía. Dice que vuelve al piso de arriba a explicar a su madre lo que ha visto. Y que al ir a despertar a su padre para contarle, papá, nos han robado. Ellos pensaban que estaban durmiendo, pues lo van a despertar. Y ahí es cuando se dan cuenta que en realidad no está durmiendo. Que tiene un tiro en la axila. Ay, espera que me he perdido. Vale, que tiene un tiro debajo de la axila. ¿De acuerdo? La mujer ni se había dado cuenta en todo ese rato. Como puede ser, la mujer se queda sola arriba y no se da cuenta que a su marido le han disparado en todo ese rato. ¿Qué cojones hace? Pero vale. Y no estaba muerto del todo aún. El pobre estaba agonizando. ¿Vale? Entonces él vuelve a bajar corriendo. Porque justo en ese momento escuchan un coche arrancar. Entonces se va corriendo a ver si alcanza a alguien. Y solamente consigue ver cómo se está yendo en coche. Que identifica perfectamente como un coche Hyundai Atos de color rojo. E incluso recuerda la matrícula perfectamente. Y que iba conducido por una mujer rubia. En este momento llaman a emergencias. Que está grabada la llamada. La mujer gritando como una loca. Claro que han matado a mi marido. Que le han pegado un tiro. Que venga alguien. Vienen las servicios de emergencia. Que se lo llevan corriendo al hospital. A ver si lo pueden reanimar. Y viene la policía que se pone a buscar el coche rojo. Mientras tanto sabemos que la víctima. Que por cierto tiene 55 años y se llama Alfonso Triguero. Era un empresario conocido que tenía un restaurante de éxito. Habían tenido también un supermercado. Y tenían empleados en un secadero de carne. Y una exportación de cría de cerdos. Llevaba casado con Rosa 30 años. Todo el mundo decía de ellos que eran buena gente y trabajadores. No parecían tener enemigos. Tenían dos hijos. El que estaba en la casa 28 años. Empresario también. Y una más pequeña. Ana de 20 años. Que estudia en otra ciudad y acude a casa los fines de semana. A los guardias y a los periodistas les parece muy rara la actitud de Rosa a la mujer. Que se enfrenta a ellos llamándoles sinvergüenzas. Y poniéndose muy desagradable. Es extraño que una viuda se ponga así de repente. Si solo están cubriendo la noticia. E investigando. No. La mujer y el hijo insinúan que habrá sido un sicario. Ya que a ellos no les han hecho nada. Pero que tampoco saben. ¿Quién podría querer quitarlo de en medio? Mientras tanto localizan el coche que buscaba en el rojo el Hyundai Atom. Llaman a la puerta de los ocupantes del vehículo. Y les atiende un hombre. Que les dice que el coche es de su mujer. Y que está durmiendo porque ayer salió hasta tarde. Y le dicen pues despiértela. Claro. La despierta. Y se van los dos a declarar a la caserna de la guardia civil. Ella admite haber pasado por la calle de los hechos con el coche. Y que el hombre con el que iba no era su marido. Así que lo que descubrieron ella era que en realidad ella estaba con otro hombre en un hotel siendo infiel. Pero nada más. Los investigadores se creen esta versión. Las cuartadas coinciden. Claro, investigan también al otro hombre y demás. Y todo está bien. Entonces los investigadores siguen centrándose en la escena del crimen y piensan que no tiene sentido que el arma esté a los pies de la víctima que la hayan dejado ahí. Descartan que fuese un sicario por esto. Ya que no tenía ni arma propia porque ojo, ese arma no era del asesino. Ese arma ahora os cuento. Resulta que esta escopeta era del novio de la hija pequeña. O sea, la escopeta era del novio de la hermana del hijo. Bueno, o sea, claro, de la hija pequeña de la víctima. Que se la había prestado al hermano mayor para ir de caza dos días antes, ya que él tenía la suya estropeada. Una de las dos, la de caza mayor, la tenía estropeada y se la pidió. Y justamente no se la devolvió y fue la que usó el supuesto sicario o asesino. Vaya por Dios. Claro, los investigadores dicen que es inverosímil que vaya el asesino sin arma. Busque una por la casa que va a tener que saber dónde está. Claro, y luego vaya por la munición, que no estaba cargada. La munición estaba en la cocina. Todo muy raro. Ah, y luego dice la mujer y el hijo, dicen que al ir a la cocina se dieron cuenta después de todo eso que había un cuchillo y una barra de chope. O sea, a ver, dicen que cuando pasó todo esto después, al ir a mirar la casa, fueron a la cocina y encontraron una barra de chope, que es un embutido de comida y un cuchillo que estaba ahí, que habían cortado una rodaja, que faltaba un trozo. Y que el perro estaba en el baño y que por eso no había ladrado. O sea, ellos tienen la teoría, la madre y el hijo, de que el asesino vino, cortó chope para el perro, lo llevó al baño, le dio chope para que no ladrara, luego se puso a buscar una escopeta y luego fue a disparar a Alfonso, la víctima. Bueno. Después que pasa, la policía se da cuenta de que la manera que han dejado los cajones no parece un robo real, parecía simulado. Se les ocurre que pudiese haber sido un suicidio, ya que al investigar vieron que tenía dudas, y casas hipotecadas y problemas. Y se les ocurre que con el suicidio la familia haya fingido que hubiese sido un asesinato para cobrarle el seguro y el subsidio, ya que si se ha suicidado, pues suicidándote lo dejas en mal lugar a tu familia porque los seguros no cubren. Pero ellos piensan, a ver si va a poder ser esto que se ha suicidado y estos lo están tapando para que al menos poder cobrar el subsidio y el seguro. Pero ¿qué pasa? Que con la autopsia sale que el tiro se hizo entre 30 y 70 centímetros de distancia del cuerpo. Esto no cuadra con que se haya disparado, ni tampoco la parte del cuerpo donde lo hizo porque era un cazador experimentado y sabía tirar a matar. Así que descartan el suicidio. Los investigadores han recogido para la investigación la escopeta, el cuchillo del embutido. Ojo con esto, las sábanas donde había dormido el muerto, y con la mujer, y los pijamas de la madre, o sea, la mujer y el hijo. Siguen con los interrogatorios mientras tanto, mientras analizan esto, a la familia y empleados. Los trabajadores dicen que son buenos jefes, que Alfonso era más amable que Rosa, que ella era la mano de hierro, pero que en general bien. Y todos destacan de ella eso, que era muy dura y que él era la parte buena y ella el poli malo. Los investigadores rastrean las redes sociales de todo el pueblo y solo encuentran elogios para el difunto. Porque al final murió en el hospital. A todo esto, como soy así de cazurra. No he dicho ya hace un buen rato que se fue agonizando el pobre al hospital y acabó muriendo. Y bueno, entonces que solo tienen buenos comentarios para los difuntos, todo el pueblo, para el difunto, perdón. Pero con el tiempo empieza a haber comentarios sobre la vida de Alfonso. Que podía ser un poco de mujeriego. ¿Qué pasa? Que al analizar el móvil de Alfonso les aparece una foto de una mujer semidesnuda. Así que piensan que quizás esta mujer pudiese tener un novio y que lo descubriese y que el día de San Valentín se vengase matando al amante de su novia. O algo así. Ellos piensan que puede haber pasado esto. Consiguen el teléfono de esta chica, la llaman y le exponen el caso. Ella les dice que no tenían una relación. Que solo le mandó una foto y nada más. Que tuvieron un tonteo. Se mostró triste por el suceso, claro, de que había muerto, asesinado. Pero no como si matasen a su amante. Así que de momento también descartan esta hipótesis, ¿vale? Se centran va a ser los ocupantes de la casa, el hijo por su experiencia en armas y la mujer por su proximidad. Un testigo anónimo dice que padre e hijo no tenían buena relación, pero bueno, eso no es prueba de nada porque muchos padres no se llevan bien con los hijos y no pasa nada. Por fin llegan los informes del ADN del laboratorio. Aparece, atención, ADN del hijo en el disparador de la escopeta y ADN de rosa en el cartucho de la munición que ni cazaba. La sábana bajera de la cama revela atención, atención, atención que había restos de disparo por toda la cama menos en la parte que ocupaba el cuerpo de he puesto rosa pero me he equivocado porque yo me sé la historia. Había restos de disparo por toda la cama menos la parte que ocupaba Alfonso, el difunto y por la parte que tendría que ocupar rosa había resuello de disparo lo cual no podría pasar si rosa estuviera durmiendo en la cama con él tal como dijo que estaba porque había restos menos en el hueco de él si ella estuviera tampoco había restos y lo sabía no estaba ella durmiendo ahí. aparte de todo esto en el pijama del hijo aparecen restos de pólvora él para defenderse dice que el día antes había ido a cazar y se había puesto la ropa encima del pijama pero tenían fotos del día que fue de caza y la ropa no coincidía era mentira que por cierto rosa que no me lo ha apuntado pero me lo sé cuenta una historia fantasmagórica de que ay no ese día no estaba durmiendo ahí estaba durmiendo en una colchoneta en el suelo porque una médica me lo recomienda para mis problemas de reuma primero cuando fue la policía no había ninguna colchoneta segundo investigan y van a interrogar a la médica y dice que jamás le ha recomendado eso mentira podrida las únicas huellas que aparecen en el cuchillo de cortar embutido son las de rosa y las del hijo las huellas de los cajones abiertos igual ratifican también que la ropa de las dos personas que iban en aquel coche rojo las que fueron a interrogar que resulta que la mujer estaba con otro hombre que no era su marido que solo pasaba por allí no hay restos de pólvora ni de nada descartados todos los indicios señalan a la mujer y al hijo de la víctima claro rosa explica esto lo del tema de la circulación pero era una mentira podrida no existía no existía la colchoneta no estaba allí hay fotos hay una investigación y por supuesto que no hay un juicio y con todas estas pruebas ellos se declaran inocentes en el juicio y la hija menor la pobre los defiende a muerte y asegura que era una familia muy feliz pero claro ella podía no saber nada claro pero un sobrino declara lo siguiente que padre e hijo se llevaban bien delante de la gente pero detrás no y que su tío o sea la víctima evitaba siempre al hijo porque se ponía muy violento y que la relación y el matrimonio tampoco era buena el jurado 7 a 9 lo declara culpable al hijo por todas las pruebas declaran lo mismo para la madre que habían ordido el plan juntos les caen 17 años y 6 meses a cada uno pero 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 como en la sentencia se puede recurrir el tribunal cosa que no entiendo los deja en libertad condicional mientras tanto recurren y pasa esto 4 días después de la sentencia José Carlos no se presenta al juzgado el hijo donde tenía que ir para que le dijeran su veredicto la madre ingresa inmediatamente en prisión pero claro el hijo ya está fugado emiten una orden de busca y captura y 3 meses después de la fuga en un control aleatorio en la ciudad de Béjar en Castilla y León los perros huelen algo raro en el maletero de un coche y encuentran 160 gramos de marihuana ¿quién conducía? José Carlos lo trasladan inmediatamente a prisión claro porque recordar que los han declarado culpables y entran a cumplir sus 17 años y medio pero en la vista de apelación pasa otra cosa él cambia su versión ahí de repente la cambia después de estar un ratito en la cárcel un tiempito y empieza a echar la culpa a su madre que claro él decía es que claro mi padre la engañaba era el día de San Valentín y la señaló como posible culpable por despecho y por rencor en plan claro ella se enteró que él era infiel y ella para vengarse pues lo mató y eligió ese día señalado y al cambiar esa versión y no haber pruebas suficientes o tan fehacientes como las del hijo como que tenía pólvora en su en su pijama que había disparado el arma claro esas pruebas no las había de Rosa la dejaron en libertad quedó libre libre de cargos o sea ella a los ojos de la justicia ahora mismo es una persona sin antecedentes yo creo que fue cosa de los dos porque ella mintió había sus huellas por todas partes creo que se conchabaron que lo hicieron juntos pero no se pudo demostrar que ella participase activamente y quedó libre y como no es un hecho penado que una madre encubra a su hijo aunque pudieran demostrar que encubrido o sea que encubierto sí que lo ha encubierto esto no tendría valor penal porque no es un delito en España esto supongo que en todo el mundo no lo sé pero en España no es un delito que una madre encubra a su hijo así que nada quedó libre y su hijo está cumpliendo los 17 años en la cárcel pero ya empezando a disfrutar de los primeros permisos o sea es que es un asco esto es un asco matas a tu padre te tiras unos añitos en la cárcel y venga fenómeno pues no es alucinante y nada hasta aquí el crimen de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo muchas 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 gracias por todo y nos vemos en el próximo